Una ilusión, y perdí su rastro, y ahora sé que sé ya, todo lo que yo buscaba, y ahora estoy aquí. Buscando una de nuevo y a los dos se fue, a los dos del aviso dígame, que tú siempre la tomé, y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto, y muero yo en sed, y diga déjame, que solo junto a ella puedo respirar. No olviden las estrellas, ya ni el sol, me calienta, ya estoy muy solo aquí, no sé a dónde fue, por favor dígale.